Cansado ya de aguantar a papá, decidí emanciparme Y lo hice así, una noche salí dispuesto a desagarme Aún así fui, con ruedas así, de color verde nilo Mi noche fue, más que un tronco bailé, y me piqué casi un kilo Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal Pero ellas dijeron que yo era también un chico fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal Pero ellas dijeron que yo era también un chico fenomenal Como paloma, a mi alrededor las vi revolotear Aquella noche yo fui el cazador y el amor del palomar Y sucedió que más de una cayó en su propia bosca Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal Pero ellas dijeron que yo era también un chico fenomenal Ya son las tres, ya estoy solo en el bar Camarero, otro whisky Haré el favor, quiero continuar, aunque ya no estoy triste Quiero otra vez poder realizar los más bellos ensueños Puedo pagar un obrero yo soy, otra copa y me marcho Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal Pero ellas dijeron que yo era también un chico fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal Pero ellas dijeron que yo era también un chico fenomenal La, 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 la Gracias por ver el video.